y hola amigos de youtube yo soy danny todos se preguntarán por qué le cambiamos la temática a este canal la razón es porque el canal está abandonado no sabíamos videos no teníamos ni razón para tenerlo por eso decidimos crear un nuevo proyecto que se llama algo esperamos con danny en este canal estaremos viviendo vídeos como blogs retos bromas mucho más esperamos que lo comprendan y que no olviden suscribirse en nuestro canal también tiene la compañía para que no se pierden los vídeos y así me despido los esperamos como ley en carguas guard guay serna esperamos la guarnacha serna en la guarnacha serna